Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente, no Dime qué pasa, que después de hacerlo Pienso que te vas a casa, pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nervioso, me haces sentir muchas cosas Y llenas de mariposas, y yo ya estoy ansioso Quiero volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Que me late fuerte el corazón, yo no sé decirte que no Tú y yo somos dojaditos, tú y yo bailando pegaditos Que después de que nos dimos, apretaditos, amanecemos Tú y yo somos dojaditos, tú y yo bailando pegaditos Que después de que nos dimos, apretaditos, amanecemos Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Amor, tú sabes, lo hicimos de nuevo Dama Mario Baro Es eso y yo Y de Haske Que quema, que quema Amor Díselo Nos veíamos casi día de por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tú cabes debilita Pero yo sí masoquita Todo el día besándote Mal acostumbrándome La cajita que tú sabes que me excita De intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Ponme la cajita que tú sabes que me excita De intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Tu sabes, cachata De Sevilla y Cádiz pal mundo ¡Gracias!